Después de anunciar con toda felicidad que está embarazada de tres meses Cayetina, 35, dio una entrevista en Perros de la Calle, ciclo donde comenzó su carrera radial, para contar cómo vive la llegada de su primer hijo. Allí terminó contando cómo el azar la sorprendió. Antes de quedar embarazada me estaba por operar por un problema en el útero, los ovarios y todo lo que yo siempre tengo. Me dijeron, el día que quieras quedar embarazada, con esto no vas a poder, es imposible. Esto fue todo agosto, me iba a operar en octubre y quedé embarazada el 4 de septiembre, reveló la actriz. Les digo a las mujeres que aunque tengan problemas en los ovarios que igual se cuiden, remarcó. Con mucho humor, Julieta también contó cómo ya su cuerpo comenzó a cambiar, y sobre todo, sus lolas. Ayer, le dije a un amigo mío que me hizo el típico chiste de, no le va a faltar comida, y le dije, no te mando una foto porque me dan vergüenza lo desagradables que están. Es impresionante, fue lo primero que me empezó a crecer. Esto es muchísimo, esto no está bien, comentó, divertida. ¡Gracias!